¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónico para la competencia! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 ¡Cuidado! ¡Valente! ¡Para que no se puede detener! ¡Mira, va, va! ¡Mirad! ¡Vamos, la niña, hay algo! ¡Vamos, Miren! ¡Vamos, la niña, se empujaron, vічé! ¡Venca, movimiento! ¡Dejamos de empujar allá! ¡Empujemos! ¡Decotado, decotado! ¡Decotado! ¡Apójalo! ¡Lulé! ¡Lulé, culpino! ¡Lulé, culpino! ¡Lulé, culpino! ¡Lulé, culpino! ¡Lulé, culpino! ¡Papá, pato! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Muy bien! ¡Sabor! ¡Viva, arriba, arriba! ¡Lulé, culpino! ¡Apuntale al hermano de Panti! ¡Lulé! ¡Fuera, culpino! ¡Hay de vuelta! ¡Papá, fíjole! ¡Tres, tres, tres! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven, capitán! ¡Va tu voz! ¡Jota! ¡Tota en la! ¡Apueda, apueda, apueda! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Balti, balti! ¡Le quiero vos que empuje! ¡Vamos! ¡Siempre que grito! ¡Vengo! ¡Aragan! ¡Ven! ¡Aragan la pierna! ¡Ven! ¡Aragan! ¡Vamos! ¡Vamos! 4, 5, 4, chocos, ¿verdad? Las esquinas, no hay que intentar cruzar, que no crean media cancha en la pelota, para tirar las esquinas eso para adelante, ¿está? Apuntar a las 15, pues más media cancha. Dale, dale, atento gordo, por su fin. ¡Vamos, viño, dale, a jugar! ¡Acho! ¡Solta, solta! ¡Solta! ¡Solta, del costado, solta! ¡De delante! ¡A cara, en cara! A3, Chopper, A3 con Navarro, A3 con Navarro. Joaquín a la izquierda. ¡Vamos a jugar, vamos a jugar! ¿Losote? Quedate, canudo. Vamos. Vamos, canulito, estén atentos. No te voy a decir todo. Tor Joe, a la izquierda. Navarro, atento con queso Queso, queso Pasada a Luciano 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 Luciano Pasada a Luciano Joaquin Pasada a Luciano 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 Pasada a Luciano